Buen día mundo! Qué tal chicos viajeros o personas que les gusta conocer nuevos lugares y vivir nuevas experiencias pues hoy nos encontramos en un lugar muy especial de la ciudad de méxico nada más y nada menos que es Coyoacán quieren conocer más sobre este típico lugar pues acompáñenme y vamos a darle un recorrido el templo que tenemos aquí a mi espalda es el templo más importante que tiene Coyoacán se llama San Juan Bautista y su portada fue terminada en 1582 vamos a dar un vistazo para ver cómo se encuentra por dentro podemos hacer mucho ruido porque creo que va a comenzar una misa pero les mostraré qué hermoso lugar es una verdadera cura de arte todo lo que se encuentra estamos llegando lo que era anteriormente la entrada principal hacia el templo todo este corredor inmenso que ven era el atrio y estaba acercado por paredes vamos a darle un vistazo a toda esta arquitectura que está hermosa qué comer en Coyoacán pues yo les recomiendo que depende el presupuesto que cada quien tenga pero para mí el lugar idóneo es el mercado de Coyoacán vamos a darle un vistazo se me antojan unas tostadas esas con tinga de pollo y papitas no se les antojan a unas gorditas un pozole pues vengan chicos vamos a ver qué encontramos les quiero mostrar este lugar es muy típico de Coyoacán es un restaurant bar familiar muy bohemio donde podrán encontrar gran variedad de platillos acompañados de mariachas de otro lado encontramos el aguachiles pues hay una variedad de comida o sea aquí más bien depende el presupuesto que tenga porque aquí hay cocina mexicana en la plaza de san juan el mercado pal de Coyoacán este lugar es único para dar un paseo con la familia con la pareja venir a tomar fotos este que es el típico de Coyoacán aquí se reúnen varios artistas como mimos payasos todos los domingos los encuentran aquí este recinto que tenemos a mi espalda era la antigua casa de Hernán Cortés aquí estamos en la fuente principal de Coyoacán es la de los Coyotes vamos a darle un vistazo ¿Por qué eligió pintar Tintán? porque tengo mucha admiración sobre el personaje y vida de él por bailarín actor actor completo llenaba todas esas características de pachuco cómico pinto de algo arte sobre su vida y su persona de Tintán aparte de que yo soy también pachuco y bailarín ¿Qué clase de baile es? salsa cubana que encasilla todos los géneros musicales chachachá, mambo, rumba, guaguancó, fusión, timba ¿Qué día lo podemos encontrar aquí en Coyoacán? aquí 15 días cada fin aquí en el parque de Coyotes y acá en el enfrente del otro mercado que hay una plaza las entardeadas todos los domingos también igual para ir a bailar mi nombre es Miguel Flores gracias a ti espacio para exponer sobre nuestro trabajo que hacemos gracias caminar por las calles de Coyoacán es simplemente mágico es un museo urbano que debes de venir a conocer y en este pasaje que acabo de encontrar al lado del templo principal de Coyoacán podrán encontrar gran variedad de gourmet italiano y recuerden viajeros que siempre a cualquier lugar de la ciudad de México o del mundo donde estén nunca regateen siempre paguen lo justo por lo que es las exposiciones que muestran aquí van variando qué tal interesante ¿no? pues hay una gran variedad de lugares que tienen que venir a conocer aquí a Coyoacán recuerden siempre traer su mochila bien equipados con bloqueador, agua y un calzado bastante cómodo ahora vamos a dar un vistazo a la casa del artesano este espacio encontrarás mucha artesanía mexicana al igual que talleres y muchas actividades que pueden venir a realizar con su familia como ven viajeros Coyoacán es un sitio ideal para venir a conocer toda nuestra gastronomía mexicana nuestra artesanía sobre todo vengan entre semana porque todo está abierto los comercios, la comida es un lugar increíble que tienen que venir a visitar librerías aquí adelantito está el tranvía esta tramvía da un tour por todo Coyoacán te lleva a conocer las calles más emblemáticas e históricas también podrán encontrar una parada del turibus allí también tiene una grabado arriba donde está como el rectángulo el alfil allí apenas se ve no sé si esta portada sea completamente del siglo XVI o esa fecha del siglo XIX corresponde a eso porque el neoclásico o el clásico se manejó desde el siglo XVI el barroco europeo es muy clásico así ese como rectángulo tiene una puerta alrededor se llama alfis del siglo XVI completamente vean los templos del siglo XVI aquí en Coleman en el estado de México ahí por las pirámides es el mejor ejemplo del siglo XVI sí el de a Coleman de a Coleman María si ven que tiene como dos celis y la corda ajá reina del cielo y el de en medio que será? un cordero Morelia por ejemplo el templo de las Rosas si lo conocen? Morelia tuvo cuatro momentos de monjas o sea tres de órganes que eran las dominicanas las Rosas se pasan de siglo XVIII a la venida Madero que vi este cordero también ahí en ahí en el de la... más tarde esa misma noche y bueno amigos nos cayó otra vez la noche pero estuvo muy interesante la plática que tuvimos con el maestro en restauración de sitios y monumentos e investigador de la Universidad de Guanajuato Virgilio Marines Mota que tal? ahorita mismo lo voy a llegar a investigar vamos a seguir recorriendo estas calles bonitas de Coyoacán y ahora chicos vamos a tomar un cafecito y bueno antes vamos a hacer una parada en el mercado de artesanía y ahora vamos a probar un delicioso cafecito típico de Coyoacán este delicioso café es de mis favoritos es capuchimoca es calientito por ahorita porque está haciendo algo de frío aunque usualmente siempre me gusta con frappé así hielito ya saben derretido, molidito estos tacos son los parados chéquenlos también es muy famosa esta taquería aquí bueno tienen varias sucursales pero esta es una de las típicas ah y aquí está otro restaurante que se llama es una cantina es la guadalupana y para seguir con estos antojitos garnacheros vamos por unos churros típicos de Coyoacán hola hola va a ser un churro de cajeta por a ver donde está ah de verdad buenas tardes ah ya está? ah yo quería ver como le ponías la cajeta adelante aquí es donde se hace la magia aquí vamos a preparar uno de piña colada que rico riquísimo riquísimo un toque de licor riquísimo a ver eso va para allá ajá a la mesa gracias bueno hay que probarlo mmm 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 les digo algo? una cajeta no es tan buena como la de mi pueblo pero bueno vamos a seguir caminando bueno llegamos al fin de mi vlog sin duda Coyoacán es un sitio emblemático de arte simplemente mágico que no pueden dejar de venir a visitar y bueno los espero en mi próximo vlog chao 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 chao